... Una historia en tres imágenes. A Yelén Oliva nos lleva de viaje por el mundo en esta sección. ¿A dónde vamos, Ayalén? En este caso, felicitas, vamos a ir al Caribe. Podemos ir viendo el mapa en pantalla. ¿Por qué? Vamos a ir a una islita muy cercana a Cuba y pegada a Jamaica. Nos referimos a una isla que tiene una frontera, está dividida en dos. Aquí la vemos en pantalla. Vamos a Haití, que está pegado con República Dominicana. Una población de 11 millones de habitantes. Y atención, con este dato, como sabemos, no es una novedad lo que voy a decir, pero Haití es el país más pobre del hemisferio occidental. Tiene un desempleo, una tasa de desempleo del 70% y unos índices de pobreza extrema del 54%. Abrumadores. Abrumadores, para tener una noción en qué números están actualmente. Y el sistema político, acá es un dadito importante, porque tiene un sistema semipresidencialista, donde el presidente, el cargo de presidente, lo eligen los haitianos de manera directa. Y ese cargo tiene una duración de cinco años sin posibilidad de reelección. Vamos a ver la primera imagen para contarles esta historia de Haití. En este caso, aquí tenemos en pantalla a Jovenel Moist. ¡Suscríbete al canal!